Comuneros de San Juan Coapanoaya, municipio de Coyoacac, denunciaron en sesión pública la afección a tres hectáreas de su comunidad por la construcción del tren interurbano. No estamos en contra, sino que estamos simplemente que se nos respeten nuestros derechos y nuestras tierras como lo justo, que sea un trato justo para la comunidad. La compañía ferroviaria pasó dañando nuestros terrenos porque también nos agarró como basureros, porque ahorita está tirando tierra de escombros que están sacando con varias partes. Y además también destrozó caminos, dañando la vida interna de la comunidad caminos, que se comunicaba a la gente para llevar a sus hijos a la escuela y ahorita ya no los puede hacer. Según informan sus representantes, autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno mexiquense faltaron a la cita estipulada para firmar los acuerdos correspondientes al pago de dichas afecciones. La asamblea que iban a llevar el recurso no lo llevaron y hasta la fecha no se han comunicado con nosotros. Entonces queremos saber qué solución le vamos a dar.